Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal Y bueno pues, en esta ocasión como estarán viendo Estamos en Skywars Con Adel Gamer Adel 120 Adel 120 pues La costumbre Es que ya se cambió el nombre y pues Se llama diferente Y yo me acostumbre a decirle Adel Gamer Así que le voy a decir Adel Gamer en esta partida No Ahí está No saludaste a Adel Hola, hola A ver, vamos LOL, doble puente, el puente más épico del mundo Me la juego, me la juego Adel Me la juego por ti Ya, a ver Vamos Un falle, vamos a ir a A saco como me gusta Muere, muere, muere LOL Que rápida está haciendo esta partida Casi ni Dijimos nada También comento que Creo que va a haber un Team Skywars en su canal Por si quieren pasar, estará en la descripción Conmigo Team Skywars Y que después voy a grabar Team Skywars también A ver, no sé si con Adel No sé si no quiera Aquí sé Pero Creo que sí grabaré A ver Uf LOL, casi me caigo Y pues que Pues si quieren Skywars Team Coméntenlo Y así Eh, pues Me emociono más y grabo Y grabo Skywars Team Mira, arriba está el puente Ahí está Ven, ven, ven Vamos a matar a este ¿Tiene comida? Dinero, dinero No Eh, tengo comida ¿Tiene? Sí Uf No LOL Casi me tira Mira, toma Esto y esto Un bistec y un pescado Para que tengamos la misma comida Thank you Dinah, Dios ¿Tienes bloques? No A ver A ver Voy a hacer yo también esto Me calan las orejas Porque tengo los audífonos nuevos Y por eso me calan las orejas Por si no sabían Vamos Buena, buena, buena Ahí está Se murió Buena, buena, buena Eh LOL LOL Van dos minutos y medio de partida Y ya matamos Ya solo quedan tres Nosotros y esta persona A ver Espera, espera ¿Qué, qué, qué? No, no, no Está muy larga Está muy corta esta partida Sí Yo no puedo subir Sí Ah, faltó una escalera Sí Ah, me calan las orejas Picas orejas de burro A ver Espera, espera Espérate, espérate Espérate, espérate Vamos No, no LOL Me salvó el puente de abajo, eh Si no estuviera Me muero Me mato Me suicido Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Uh! Si muero gana por miedo a él No Hijo de eso No, no, no No, no Qué madafaka No ¿Vamos a otra? Sí No, sí Vamos a otra Eh, ya volvemos Vamos a otra partida Ajá Bueno, pues ya estamos en la siguiente No, no elegí mi kit En la siguiente partida Partida de Skyward Escrime Y vamos a ver qué tal nos va Eh, no elegí mi kit Ahí se sea Eh, ¿dónde estás Adel? Eh, estoy a la tuyo Pero si quieres te doy La armadura Dale, dale, dale Eh A ver ¡Muere! Ya lo tiré Qué buena El pin Ven, ven, ven Que aquí hay uno full diamante Bueno, no tan full diamante Pero va Casi Casi full ¿Vienes? Sí, pero me faltan bloques Uh, uh, uh Me tira ¿Me la juego? Me la voy a jugar Con el full diamante Para tirarlo No sé Quiero jugar No, es que me mata De los golpes Mira, le llegan Ven rápido, por favor Que me mata, tío Mira, le llegaron Mira, se pelean Se pelean Se pelean Aguas Aguas Mira, le llega otro Anda Se pico Espera, espera No, no, no X, Z X, Z ¿Prodonza? Buena ¡Lol! No sé ni cómo No sé ni cómo Ay Gracias Señor Ay, lol Ay, aquí hay agua Lol Muchísimas gracias Señora Nada Señor Vamos a Bueno, vamos a ir a otra partida ¿O qué no? A ver Mmm A ver Ponemos bloques La, 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 la ¡Uh, uh, uh! No me di cuenta de que me quería pegar El hijo de su madre Hijo de su guamín Ven No, me pegó No, por ti Por ti Por ti Buena Buena Dos minutos y medio Y ya solo quedamos cuatro Bueno, pero esta sí es más corta ¿Tienes comida? Porque yo tengo puro Puros Puras papitas Ahí, está Ok Eh Puras sabritas Puras sabritas Team Eat for Noobs Hacker XD Papitas sabritas Estamos haciendo publicidad Por si no sabían Porque nos pagan Por la publicidad Puras sabritas Puras sabritas No Que malo soy Te quería traicionar Pero me iba Me iba a suicidar Sí, sí, sí Pero no te iba a traicionar Es que fue un click De más Bueno, vamos a otra partida Bueno, pues ya estamos En la siguiente partida De Skywars La tercera y última partida Eh, estamos con el señor Adael Hola, hola, hola Y Y No tengo para pegar nada Te doy un hacha ¿Hacha? Ok Pero estamos un poquito lejos Eh Un poquito lejos ¿Dónde estás? Oh, sí Es que estamos lejos Porque te metiste Después de 20 Personas A ver No tengo para pegar más Que un pico de madera No gusta esto Tengo para hacer Una espada de madera Nada más Me la hago Ya que What the fuck ¿Cómo vas? Un poquito Bien Un poquito Un poquito Bien Un poquito mal También Entonces si vas un poquito bien Vas un poquito mal Mira ahí va A ver Dame La chapriz El pin Toma, toma, toma Jajajaja Jajaja A ver Eh Eh Este bloque Ok Tú Ve quitando bloques Y yo tiro a este Niga De aquí La negación No, se regresó Son team, eh Ven, please Sí Ven, por favor Mira Mira, puso telaraña Mb Lol ¿Por qué ponen esto? A ver Ah, no Cuidado, cuidado, cuidado A ver A ver Quítalo Me la voy a jugar, eh ¿Por qué corren? No sé Pero aquí se quedó solo ¿Yo puedo invitar? Sí No, yo por ese Tío Tío, tío, tío Hostia, chaval ¿Por qué no? Saltaco Eh Lol Lol Lol, ese Lol se suicidó Lol Nos vio y dijo No, yo no puedo salir de esta De esta no voy a No voy a salir vivo A ver Me calan las orejas, tío Ok, tío A ver Saltamos Mira Uh, uh Lol Casi me da ¿Vamos? No, pero no, al mismo tiempo Sí Vamos Espera, espera, espera Mira, te llegan por atrás ¿Te ayudo? Vamos Llámate al de allí Llámate al otro Llámate al otro Ok, solo Buena, buena, buena El equipazo Lola Tengo un peto con protección ¿Gratis? Dámelo Lo que quiero es espada El diamante, please Ah, pero es de los petos malos ¿Por qué malos? Bueno, de los de hierro ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? Mmm, espera Ah, espera A ver, espera Que voy a hacer algo Con esto ¿Qué? Lol, casi lo tiro Lol, ¿sí? Sí, comida, comida, comida No tengo No, no, no No, no, no Voy a agarrar el pastel Ah, 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 ah No, 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 no Vamos Ya, lo mato Bocaque, bocaque Dale amor Lol, pues comida Pero si aquí hay pasteles ¿Qué no ves? Sí, ahí ya agarré Ah, ok Ni me di cuenta Yo tampoco que había pasteles A ver, pastelitos Más A ver Tienes bloques Solo quedamos tres Vale, vale Estoy quitando bloques Ok, aquí hay flechas Lol No No, moriste, ¿verdad? No Ok Mira Es pesado Lol Pon bloques Espérame, espérame Voy a hacer Ok Ah, yo como un poquito aquí Ya está Ya Mmm De un celto llegamos Me lo juego Ah Lol Tres corazones ¿Sabes qué? ¿Qué? No Hala Bueno, yo voy, eh Vamos 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 Eh, voy a comer ¿Dónde está? A ver Está ahí Ok Me la voy a jugar Espera, espera, déjale No 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 No, no No me avisaste que ibas Bueno, sí me avisaste Pero 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 Es que disparé la flecha No 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 Bueno, si no te tiras Bueno, sí, si no está No No Me quedó trenzado con la caña y no la cambió GG Así que bueno, pues Eh, esto ha sido el video de hoy de Skywars Eh, recuerden que si quieren Skywars Team Eh, pues díganlo en los comentarios Y, este, dejen su super like Eh, síganme en Twitter, en Facebook Y todo eso, compartan el video si quieren Eh, pues espero que les haya gustado El canal de Adel estará en la descripción Y, pues, hasta otro video Adiós 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 Chau